Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Miguel Salvador tiene 12 años en este club. Él ha sido el responsable desde el punto de vista directivo por 12 años. El principal responsable, el que tiene que ver con la gestión diaria, con los temas deportivos de este equipo. Y lo ha sido por los últimos 12 años. El balance que se haga o que hacemos sobre la actuación de Luis Miguel tiene que ver con todos los logros y también con todo lo que no hemos alcanzado en estos tiempos. Pero los campeonatos, las estrellas que tiene esta camiseta, sin duda son para el producto del esfuerzo de los jugadores, del cuerpo técnico y del trabajo de la directiva, donde el principal responsable de la parte deportiva es Luis Miguel Salvador y tenemos que darle el crédito también por esto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.